El Corría El Corría nunca le enseñaron a andar Se fueron las luces pálidas Ella huía de espejismos y horas de más Aeropuertos si nos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse el miedo a llegar Lleve en el canal, la corriente en señal Camina hacia el mar, todos duermen ya Quejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puede terminar Puedo empezar